Inclino los cielos para descender y sobre de esas nubes viene Emmanuel Inclino los cielos lleno de amor y viene a mi vida mi salvador y usa las alas del viento para volar aquí monta sobre un querubí y para rescatarme a mí Mi fortaleza, mi refugio ¿De quién tenderé? Mi fortaleza, mi castillo Te amo, mi Dios Inclino los cielos para descender y sobre de esas nubes viene Emmanuel Inclino los cielos lleno de amor y viene a mi vida mi salvador y usa las alas del viento para volar aquí y monta sobre un querubí y monta sobre un querubí y para rescatarme a mí Mi fortaleza, mi refugio Mi fortaleza, mi castillo Mi fortaleza, mi castillo Mi fortaleza, miiyor Mi fortaleza, mi choir Amor Su pureza, mi amor y por performer Viendo sus brazos de amor, me dan protección Mi Dios es mi fortaleza, mi refugio, ¿de qué temeré? Mi fortaleza, mi castillo, te amo mi Dios